Constancia, y ahora va a hablar Clara Elvira, del star, del superstar, que es Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio, que está en la romper. Solo quiero, antes de que Clara Elvira empiece a hablar de esto, hacer un recordadís de cómo llega Beder Camacho a Palacio. Beder Camacho ya era nombrado en Palacio durante el gobierno de Alejandro Toledo. Llega y Sandra Paico, que era, porque si algo tiene Beder Camacho es que se le da bien esto en las relaciones públicas, Sandra Paico, que era la secretaria del presidente, la primera secretaria personal del presidente, lo recomienda. Lo recomienda. Tanto lo recomienda y además dice que lo llamaban Lapicito, ¿sí? A Beder Camacho en Palacio, porque él, y además él se ufanaba de ser muy amigo de Víctor Rojas, el hermano que falleció de Richard Rojas, de Perú Libre. Entonces, logra caerle bien a la gente y a Bruno Pacheco y lo nombra jefe de mesa de partes. Ahí empieza, como jefe de mesa de partes. Ese es su primer galardón de Perú, del presidente hacia él, ¿no? Empieza a escalar Beder, un funcionario nombrado cualquiera a jefe de mesa de partes. Y de ahí ya luego sube a subsecretario general de Palacio, ¿no? Y esa es un poco la historia. Y ahora Beder Camacho solo tiene comparecencia. Al igual que el exalcalde de Anguilla y al igual que a Uner Vázquez. Yo se lo digo. A ver, Clara, mira, tú tienes toda la demás información. Bueno, como ustedes saben, el Poder Judicial está evaluando el pedido que hace la Fiscalía. La Fiscalía elabora unos documentos para hacer el pedido de prisión preventiva o de comparecencia con restricciones. Y en esos documentos, pues, hay información, sobre todo hay información ya consolidada, digamos, los acumulados de lo que la Fiscalía conoce, sabe o tiene como indicios que le dan razón para pedir la prisión preventiva. Entonces, hoy hubo audiencia, se reanudó la audiencia y ahí deben estar en este momento, no lo sé, pero el juez ya dijo que mañana, si continúan, mañana van a ser a partir de las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde daría una decisión. ¿Y qué hay en ese documento? Mucha información que ya conocemos, ¿no? Sobre las gestiones de todo el llamado gabinete en la sombra, pero, por ejemplo, hay algo que nos llamó mucho la atención y es que hay un aspirante a colaborador eficaz, que es el 003, que dice que Alejandro Sánchez Sánchez compró una casa o terreno, lo dice así, en el Sur Chico, y que eso sería realmente propiedad del presidente Castillo. Que él sería ahí y lo dicen habría en condicional y por eso nosotros lo ponemos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!